La Vida Plaza, en primer lugar, el número 44 de 505 kilos, lidiado por Diego Bastos. En segundo lugar, el número 13 de 498 kilos, lidiado por Ned Romero. En tercer lugar, el número 35 de 499 kilos, lidiado por Samuel Navarro. En cuarto lugar, el número 7 de 518 kilos, lidiado por Diego Bastos. En quinto lugar, el número 16 de 509 kilos, lidiado por Ned Romero. En sexto lugar, el número 36 de 492 kilos, lidiado por Samuel Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!